Bueno a todos, hoy tenemos este platillo, y hay que adivinar el ingrediente que tiene este plato, lo sigo a TikTok. Gómez primero, bienvenido Gómez. ¿Tienen? Sin ingrediente, un montadito de sin ingrediente. Van Lourdes, pan, huevo, salmón. Vale, ya huevo, pero ¿en qué forma está el huevo? Buenas, Sandra. Muchas gracias, Rulvia. Tortilla, queso, tomate, rúcula, salmón, pan, tío. Juani, pues Juani de ahí, a la primera, el primero. Le he adivinado. Además, arriesgado, has dicho todo el ingrediente, absolutamente todo. La verdad es que el montadito está muy bien, muy bien. ¿Está bueno? Buenísimo. A Alba le gusta. Me encanta. Tortilla, queso, tomate. Lourdes, estás con tu unidad, no es por nada tranqui. No entiendo, Sandra. Lourdes dice que hubo un provecho ahora. Muchas gracias. Y ahora que nos ha regalado aceite. ¿Ah, sí? Uh, claro. Que Lourdes, le encanta tu aceite, ¿eh? Espera, espera. Está buenísimo. Todos los días me he hecho la tostadita. Más bueno, pero pa, tú que tú. Ahora se va a acabar la botella de aceite que yo, Lourdes. Me encanta. Está buenísimo, ¿eh? Muchas gracias. Reconócelo. Odio la carne. Odio la carne, Mac. Si dice eso, ¿por qué no me sigue? Seguro. Eso sí tiene buena pinta. Mira, ¿te gusta? Aquí hay más colorito. Arres, ¿en qué ciudad habéis estudiado vuestras carreras? Pues mira, Alba estudió en Cáceres. Y yo estudié en Córdoba, pero no estudié carrera. Estudié grado superior de dietética y de la FAD. ¿Que se trata con tu novia? Estoy con mi novia. Estoy con mi novia o con mi amante. Depende. Como un piqué. Que se acuerda a la amante de FOMO. No. No, al final no es, ¿no? Es un bulo. No, no es un bulo. Era otra persona. Era una que le ayuda con Twitch y todo eso. De hecho, salía yo diciendo, soy yo, ¿vale? Dejad de inventar. Te ha manchado al morro. Blanco y oscuro es lo que tiene que comer. Que te manchan al morro. Señorita Nutrición, hola que aproveche. Muchas gracias. Mira, además estoy mojándole el aceite que ha caído en el plato. No se aproveche ni una gota de aceite. Oro y líquido. Señorita Nutrición, ¿era señorita Bisbee? Imagino, no. O sí, no sé. Sí, creo que sí. No veía que están. Por fin te oímos. Eres muy guapa. Pero si no la has visto. Como se hacía guapo o fea. La está escuchando. Hoy dice bíceps, bíceps. Hoy dice bíceps, tríceps, espalda. Vamos viendo el resultado muy bien. Bibi. Me alegro, me alegro. De que estés motivado con el gimnasio. ¿Qué cena? Pues mira, cena. Bueno, una tosta de pan, tortilla, salmón, rúcula, grana pagana, chorrito de aceite. ¿Y qué más tiene? Ya saben. Tomate, ¿no? Tomate. Y tomate. ¿Te has echado el video tú también? ¿Te has echado el video tú también? El mismo. Y eso, hombre. Igual. ¿Puedes enfocar a tu novia un mamá antes? ¿Qué estás comiendo? Tiene la boca llena. Y a él le da más pudor salir con la boca sucia que a mí. Ahora, ¿qué cena? Pues lo acabo de decir ahora mismo... ¿Qué pinta que es? Pues lo acabo de decir es pan con salmón, rúcula, huevo revuelto, tomate y queso granapagano. Puedes enseñar la cicatriz de la frente. No tengo ninguna, Nacho. No eres arrepentido. ¿Cena después de la nueva noche? ¿No es malo? Fosky, es malísimo. A ver si mañana no despierto. Malo me lo he hecho pero con un palo. ¡Uy! No es malo me lo he hecho. No, no sé. Puedes enfocar a tu novia Es que creo que no quiere salir Sandra Ahora me censurarán ¿Por qué? Por lo que he dicho Que no me escuchan a ti Pues deberías informarte No por mal De hecho soy dietista Has parado con una persona Que sabe algo de nutrición Ese que ha preguntado Que se dice de la noche por noche Es malo Hay bronca Va, son más de 10 de pisillo Gente, los burros alimentarios son malos Gente, todo está haciendo mucho daño Cosas de la formidencia Que se maten fuera, por favor Eso creo que es ¿El qué, Lourdes? Buenos vecinos, ¿no? A ver, tenemos buenos vecinos La verdad que en una semana que llevamos Es la primera vez Es la primera vez que escuchamos unas voces Pero vamos Todo el mundo discute Que todo el mundo discute exactamente Pero todo el mundo lo sabe Discutir Hay gente que discute a voces Hay gente que discute Con más tranquilos Aquí hay gente que discute a voces Pero vamos Que la verdad que en una semana que llevamos La primera vez que escuchamos voces Pero al final en todos lados hay voces O sea En la casa de mi padre Está la vecina Que se está montando la casa Que pega unas voces Unos berrillos Que no enteramos Todos los vecindarios Están todos los vecinos Yo creo Mirando por el aburrillo A ver si Ven lo que pasa Pero no vean La que lian Al final, bueno Pues a cada uno Su movida, su historia Hay gente que no le da Cosa que le escuchen Y hay gente que sí A mí, por ejemplo Me da cosa que me escuchen E intento nunca pegar voces Y cuando discuto Puedo hablarlo Lo más tranquilamente posible Aunque ponga cara Yo voces no pego Pero pongo cara Yo escucho gemidas Se ha incómodo, la verdad Pues sí, Mac Pues sí ¿Ponte tapones? No me gastan Córtale tú el pelo a barba Ni de coña me corto el pelo a barba ¿Qué? ¿Por qué? Hombre, porque no eres peluquera Ah, eso O sea, como si un cirujano Te dice Operarle tú No, no A mí me opera el cirujano Aquí que sabe A lo que sabe ¿Te ha gustado? ¿Te sorprendió? La señora improvisada Me ha dicho Te voy a sorprender Y me ha sorprendido Y aquí tenemos Una ensalada De canónico Eso aparte Que lleva Palito de pescado Lleva salmón Lleva No, esa no Da igual Lleva mozzarella Lleva atún Rúcula De sobra Y Judía ¿No? Bueno, judía no son ¿Judía verde? Yo le llamo Apicholilla Pero si yo No en mi cabeza Pero solo Dejo que innoven Gente que sabe Profesionales Una irmá Mañana que coméis Por mañana Tienes que venir Al directo Y adivinar Que es lo que vamos a comer Que de hecho No sé que vamos a comer ¿Cenar? ¿Qué vamos a cenar? Cromajo Crema ¿No? Sí Pero eso no más va a cenar No, algo más Se te queda en una muela ¿Y comer? Pescado Algo de pescado Sí Digo Godiana Me prometiste Verte un vaso de agua De hecho Me bebí un vaso de agua La otra cosa Que no sé si te quedaría Pero llegamos a los 10.000 Y me bebí el vaso de agua Ese Y se ha pintado Pues tío Estoy en mi casa Digo Diana Acá están Mañana que coméis Esto lo ha contestado Vivi De hecho Lo tenemos Lo que es el tema De El menú Lo pienso Los Viernes Vamos a comprar Los sábados Y ya tenemos El menú hecho De toda la semana O sea que Pensarlo Lo tenemos que pensar Y pasa que Ahora mismo No me acuerdo Pero lo tengo apuntado En nota El menú de la semana Lo tengo apuntado En nota Me saluda Me saluda Un saludo A mi A mi me gustan A mi me gustan Al alcohol ¿Cuál es tu comida Favorita? Salmorejo Que de hecho Hoy no hemos comido Salmorejo Del suegro Que es ahora Ayer Paella Y fideuah Esos son mis tres Favoritos A cada cual Mejor De hecho Vivir por Bloquear por ahí Soy de Córdoba Somos de Córdoba Me saluda Un saludo De nuevo Ari Es difícil Superior de dietética Ana No Si te gusta No A mi me encantó El grado Y no se me hizo pesado Ni largo A mi me gustó mucho ¿Crees que Es buena Hacen a cuatro Barritas de surimi Con un poco de mayonesa Y una remada De pan guasa Nutricionalmente No es Interesante Pero bueno Si te gusta Adelante Yo no soy nadie Para decirte Lo que tienes que comer O lo que tienes que dejar de comer Ni conozco tu contexto Ni sé nada Entonces Si te gusta Para adelante Nutricionalmente interesante Pan guasa Con surimi Mayonesa No lo es De Córdoba capital Si De Córdoba capital Verduras Ahora mismo Estamos acabando Una ensalada Que aprovecho Un saludo De Albacete Un saludo Rosespinda Te vi una vez En el centro Y me dio vergüenza Saludarte Elizabeth Pues no te preocupes Si me para Y me saluda Me pararé Y te saludaré O sea que Que no hay problema De hecho Hay varias gente Que me ha parado Por el centro De hecho por el centro Porque como trabajo Por allí Por el centro Trabajo en Sinergin Me han parado Y bueno Pues me paro Saludo y hablamos O sea que No te preocupes Por saludarme Que ni te voy a mirar raro Ni si Ostras Estás me parado Ni nada Que charlamos Que no hay problema Periquito En el superior de Trica También cocinais allí Yo es que lo hice Por A distancia Porque como trabajaba No podía hacer el presencial Entonces lo hice a distancia Pero si en el de cocina En el de presencial Se cocina Mañana sí puedo A las 18 Estupendo Lourdes Pues genial Mañana entonces Nos vemos a las 6 Yo lo quiero hacer Pero creo que no tiene Salidas laborales A lo menos Que monte tu consulta ¿No? Yo me lo he montado Por mi cuenta Pero tiene mucha salida Ana O sea Desde trabajar Es ir a Andalucía En el SAS En el Servicio Andaluz De salud De dietista Que es el que hace Lo que son Revisa Lo que son las dietas Para los pacientes A trabajar Para una empresa De dietista Tiene un montón De salida O sea Trabajar también Para una empresa Revisando la calidad Digamos De los alimentos Tiene bastante salida Ana O sea Que ya te digo Y además Está en auge Lo que es la dietética 1.174 pesos 61 kilos ¿Está bien? Pues ni idea Raúl Si tú te ves bien Si te encuentras bien Pues fenómeno Un saludo de Montilla Pues mira Cerquita entonces Estamos cerquita A ver Hola Llegué tarde ¿Qué cenaces? Pues cené unas tostas De salmón Con huevo Muy ricas Ya lo veréis Que subiré la receta Sandra ¿Me ha estado el moderador? Ya te dije Tengo dos moderadores Sandra Cuando se vayan Te meteré Tomar ensalada Para ensayunar Está bien ¿Por qué no? Ensalada O humo O lo que sea O sea Cualquier ensayuno Bueno Está bien Para ensayunar Vaya Baby nunca se da Así que Lo siento Sandra De momento Los moderadores Que tengo Son los que están No voy a tener más Puedes hacer vídeos De compra semanal ¿A qué te refieres Con vídeos de compra semanal? A ver si me das idea Que nosotros Por ejemplo Compramos De acuerdo Al menú De la semana Entonces Compra semanal No sé a qué Puedes referirte No se me quedan pegados En la tráquea Yo me tragantaba Alguna vez Un otro día de broma Por eso yo me los parto Cuando me los pongo Yo los hecha entero Me cuesta mucho más A poco Bueno Sandra Muchas gracias por pasarte Y bueno chicos Chica Plata acabado Mañana nos vemos A la hora de la comida Muchas gracias además Por seguirme A youtube Que ya somos 32.368 Seguidores Que somos un montón A ver si llegamos A los 32.400 Antes del domingo Y mañana nos vemos Típica compra que hace la semana O típicos alimentos Que siempre he comprado Es que estoy Siempre cambiando Porque como siempre Hago platos diferentes Lu Pues no es que haga La típica compra Por eso no puedo hacer Ese tipo de vídeos Porque estoy siempre Comprando cosas diferentes Siempre voy a lo que son Pues verduras Legumbres y tal Pero Los tengo Digamos guardados en casa Lo que son así De legumbres Porque son más de bote Entonces no suelo Comprar de De lo mismo Siempre intento variar Y compro cosas diferentes Así que lo he dicho Chicos Chicas Nos vemos Mañana Chao Chao